A partir de este fin de semana se espera que un número importante de fieles católicos hagan la romería. Si usted es uno de ellos, recuerde que aparte de una adecuada alimentación, debe tomar los medicamentos, en especial si es diabético, hipertenso o padece del corazón. Es muy importante que no salgan de la casa sin haberse tomado las pastillas necesarias, o haberse inyectado insulina, o usar el inhalador en casos asmáticos. Y muy importante, pues irse conociendo durante el trayecto cualquier síntoma que pueda sentir relacionado a esa enfermedad, para que busque ayuda inmediatamente, o puede ser que ya le toque la siguiente dosis de ese medicamento que toma para tener esa presión o esa azúcar controlada. La Cruz Roja se prepara con operativos desde este fin de semana para atender a los romeros. Según sus reportes, los dolores musculares, descompensaciones y males estomacales son los problemas más frecuentes entre los fieles. ¿Ellos y en qué condición llegan a los puestos? Bueno, cuando son enfermedades crónicas, la gente, pues, este, inmediatamente en nuestros puestos tenemos personal médico, se le da una atención adecuada, se le da un avance, primero, en ese sentido, en la parte médica, y posteriormente son trasladados a un centro hospitalario, donde ya prácticamente tienen que darle más énfasis en la atención a esa médica. Si durante el recorrido usted siente algunos de los siguientes síntomas, acuda de inmediato a un puesto de atención. Sensación, por ejemplo, de sudoración extrema, sudoración fría, dolores de cabeza, adormecimientos de alguna de las extremidades, incluso pacientes que tienen alguna úlcera o que tengan la piel, pues, un poco delgada es importante, ¿verdad?, sobre todo en pacientes con azúcares elevados, porque la cicatrización tiende a ser mucho más lenta. Entonces, dolores de pecho, ¿verdad?, dificultad respiratoria, ese tipo de cosas, una agitación extrema, son signos de alerta. Recuerde, además, tomar bastante agua, protegerse del sol, evitar llevar niños y transitar con ropa visible y reflectiva.